qué tal mi gente cómo se encuentran el día de hoy vénganse los invito a que miren este vídeo vamos a andar aquí un ratito cortándonos unos nopalitos que vamos a guisar ahí con un huevito y o para una ensalada de nopales también muy buena pero a mí de mi preferencia guisados con huevos y tomatitos cebolla también este ahorita vamos a escoger aquí uno de los mejorcitos porque parece que les está llegando un animalito ahí yo creo que a lo mejor con estos calores estas resequedades siento que a lo mejor buscan como eso siempre están tan jugosos babositos algo algo porque pues están están comidos ahí ahí van a ver ustedes vamos a buscar ahorita escoger las pencas más tiernas para llevarnos algunas algunas penquitas unas 6 7 penquitas y hace un guisadito ahí con un huevo bueno que me traje la navajita ahorita ya están aquellas bien buenas nomás que déjenme aprovechamos estas está haciendo mucho aire ahorita vuelan los ajuates pero no están muy no están muy como te diré estos no son muy ajuatudos como los otros blancos no no son igual de buenos que el otro blanco este tipo como si fuera como de jardín pero la verdad pues si les gustan los nopales no nos vamos a poner delicados es nopal muy bueno también nomás no es como el blanco el otro tipo como de cerro así no porque hay nopales de varias variedades entonces este buscambie el sabor también quieran que no pero bien i i i pero un ratito se pone uno y queda bien aguatado un ratito se pone ya se hace para quitarse el antojo buenas dos y luego pues yo no sé mucho de esto hay gente que tiene práctica y olvídense nomás los miran y es como si ya los tuvieran pelados yo aquí le quito todo esto porque el cabo está muy delgadito y es donde más tiene donde más tiene espinas entonces un rápido cuando está así que está hecho con no tiene chance de llegarle mucho la navaja y no está fácil pero cuando está así por encimita sale un fácil irá y esto causa que no tiene una espina casi los aguates ya ahí está temándolo ya se cocinaron y me cuenta nos dimos miren estas penquitas las raya uno como nos las comíamos era la raya y ya si no hacen las brasas en un comal en su estufa rayadita les pone uno salecita las pone el comal ahí oa las brasas después un pedacito de queso algo y como dice de panela o de queso así normal y híjole con otro encimita y que bárbaros chuladas nos vamos a ir poniendo aquí lo vamos a ir poniendo aquí a ver cuántos alcanzamos a juntar ahorita en unos dos horas ahorita en un ratito este lo miro muy este sí se mira muy grosero y también tiernita gracias a mí es que está mejor lo pelo ahí no fue puesto ahí en una planta en hoy al de los tamales ya no en cama lo bueno que para acá es un rancho muy muy tranquilo muy solo acá muy privado este está lejos de los de allá pues del pueblo este no tan lejos pues pero no no hay calles aquí cerquitas no no hay que música que relajo que está tranquilo tranquilo aquí si no viene a gusto no es de nosotros pero yo aquí trabajo y aquí aquí no la torreamos de vez en cuando ya sentí el puño de cuatro horas y en el dedo la tinea mera espina y de ahí si se te mira uno no es casi no 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 tanto pero yo como les digo aquí en las puntas hago esto se pierde algo de nopal pero la verdad son es donde están las meras las más este donde tiene más aguates más espina mejor que se le caigan aparte que no es tanto uno trata de recuperar lo más que se puede y como les digo para no ser profesional como ven pues ya sabrán que casuelada de nopales nos vamos a aventar con tres pencas que alcance a pelar ahorita no soy tan lento no soy tan lento a ver cuántos minutos llegó ahí en dos pencas como 10 si me moría de hambre mira esta otra se ve algo bien esta también esta y esta esta también entonces es un limón y está re bonito voy a ver a ver si le habrá ya la llave estaba bien jodido cuando llegué aquí a trabajar voy a voy a voy a este a ver si le puedo echar algún un puñito de abono o algún fertilizante para que floree se ponga bonito para la plaga o así ese da un limonal así como está de grande y así como lo ves que empieza a cuajar si que empieza a cuajar ese es el limoncito recortas más que una barricada de limones fácil porque no es limón chiquito es como del otro del del normal pues del que sin semillas como se llama de oye tamales oye tamales oye tamales oye tamales oye tamales Otro, a ver, aquí, ¿no? ¿Qué, qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto? A ver. Se tarda dos minutos en el medio por... ¿Sí? Por penca. Ahí. A dos mil alpantel a recoger cuatro. Es que, ¿saben qué? Pues es tarde. Es tarde. Yo vine ahorita a apagar el riego. Ya es fuera del horario de la salida, pero... Dejo tendido ahí el agua. Y, este... Pues para aprovechar, pues, vengo a apagarlo. Dije, ahorita, vamos aquí llevando unos palitos, que el caos... Este... Ya andamos aquí. Y, pues... Es tarde, como les digo. Es tarde y el rato se pasa rápido. El rato se pasa rápido, entonces... La claridad de... Hoy, luego está horneándose allá en la estufa. Está un postre que tiene horneando. Se lo dejamos encargado a mi mamá, a ver si... Cuando lleguemos no está... Incendiada la estufa. Tira. Tira, tira. Ahí está con el sol, se mira, ¿no? Ahí se trae como... Sí, se mira. Sí, se mira. Tira a los hijos de... Pero, ¿no te pican? No, casi no. Eh, para que vean, ya vean. Tienen todo, todos tienen un sacrificio. Esas pobrecitas que andan ahí vendiendo nopales. Y tan barata la bolsita. Veinte pesos, treinta pesos una bolsita. Y cuando te puedes hacer una... Buena cazuelada con una bolsita de esas. Es barato esto. Son comidas... Este... Económicas. Y la verdad, pues buenas. Hay de gustos a gustos, pero... Yo creo que hasta saludables. Como les digo, naturalitas. Aquí sin químicos, sin nada. Conservadores, de eso, nada. Otra. Otros dos minutos y medio. Va a ser un camión que vaya bajando allá, yo creo. Dos minutos y medio, puras de esas. Deja a ver si hay más de... De las grandecitas, cuatro ahí. No, ya. ¿Llevo cuatro allá? No, sí, un minuto. Nos vamos a llevar más seis, nomás para completarla. Aquí hay mosquitos de esos de los que te... Los barrilitos de los... Ajá. Que te hacen ronchón. Uno, ajá. Sí. Me olvidaba el mundo. Barrilito, les dicen, ¿quién sabe? Mira, los percos. Trato de apurarme, a ver si lo hago en menos tiempo, pero híjole, no. No, es que dos minutos... No, no es a mochar, es un pellejo mejor, ¿no? Digo, es que dos minutos y medio, pues... Mira que sí no lo ando haciendo. Bueno, práctica. Yo, es como la tercera vez que hago esto en mi vida, ¿sí? Esto se ocupa de práctica también. Y buenos avíos, con filo y todo. Mira, pedazón de bolé. Yo esta le... Pues ahí la traigo más o menos, pues, aquí, pero... Pues no crean. Míralos, míralos, me rebotan. Tienen mucha hambre. Pues vamos a agarrarlo, vamos a poner unas nalgadas. Mmm, picoteada, no, güey. Otro, a ver, ¿cuánto? A ver, asustame. Ay, ya, a menos. Ah, mira, ya fallé una espina, mira. Otros tres segundos. A ver, déjame ver. Híjole. Cinco, cinco, cinco. Ya vamos rompiendo el récord. No hay otro, a ver. No hay otro, a ver. Esto sí es chérrez, ¿sí, o qué? Es de ahí de arriba. Esto es de aquí de locura. Este. Este. Este está bueno, mía. Buena lección. Miren. Ya abajo del sol también. Sí, ya. Yo creo que así con este. Ah, este me pasé, ¿no? No, este está más ralito. Ay, de verdad. Este está más ralito de espinas, pero. De tomos, pues, entretienen uno. Como que los más tiernitos son los que tienen más, ¿verdad? Sí. Está más chiquita la penca, los tiene más tupiditos. Y como están estos más grandes, como que se estira y ya los que tienen ya quedan más ralitos. ¿Quién sabe sacarían las vacas allá? Pues, seguro. Pues, no andaban en esta parcela, porque si anduvieran en esta parcela yo tenía que sacarlas, porque, pues, se supone que yo, yo soy el que cuido aquí, ¿ah? Entonces. Mira, ya que estaba. ¡Y! Mira, me sacó la sangre y me atravesó el mayo. ¿Sí? Sí, me está en piqui, piqui. A ver, bueno, mi gente, bonita. ¿Cuánto rato duré? Pues, en todos, 13 minutos. Híjole, 13 minutos en estas penquitas. Pero, a ver, bueno. Aparte del show, miren. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Con estas seis penquitas ya. Con estas seis penquitas ya picaditas en cuadritos. La raya aún no las pica. Hace cuadritos. Las avienta a guisar con jitomate, cebolla, un puñito de sal. Y unos huevitos ahí de rancho recién sacaditos del nido a las gallinas. Y, ay, ¿pa' qué les cuento, eh? Bueno, pues, por hoy, por este momento, fue todo lo que les compartimos el día de hoy. Miren, ahora ya me voy bien ajuatado. ¿Tienen que usan curos? Los voy a grabar, eh. Para que miren. Mira. Ahí está uno. Y acá está el otro, mira. ¡Sí, por favor! Mira. ¿Sí lo viste? No, ya que se llene. Bueno, entonces, pues, gracias, mi gente, por su apoyo. Se les quiere. Un abrazo. Hasta la distancia. Y, ay, listos para el próximo video. Ahí estaremos al pendiente con ustedes. Saludos y un fuerte abrazo.